Bienvenidos una vez más a Mi Mate Makeup Beauty En este video les voy a presentar una propuesta de navidad Algo para comenzar estas festividades Así que tenemos un maquillaje de ojos Utilizando dos sombras sin shimmer Y también una velita para eso de entrar en el mood Primero, lo primero es la piel Ya saben, así que mi Makeup de Crismatic Y un poquitito de Crismatic Oil en los labios Así que estos dos productos son mi fuerte Para poder mantener mi piel y mis labios Súper, súper ricos Aunque tengan maquillaje Así que ahora voy a pasar a las cejas Ya saben, Crismatic en el tono brownie Es el que últimamente estoy utilizando Y esta brochita que estoy utilizando es de NYX Así que si quieren ver un video de cómo preparo mis cejas También lo pueden buscar en mi canal Vamos entonces ahora a terminar lo que es las cejas Y a preparar mis ojos para todo este escándalo de sombras Que me voy a poner Pero no estoy utilizando prebase Estoy utilizando esta base de colorina Es dos en uno Y definitivamente este producto cuando salga en enero del 2017 Va a quedarse con el mercado Porque si la fórmula es exactamente lo que yo tengo Échale en el ojo esta base Dele en el beneficio de la duda Porque esta base es otra cosa Se me hace hasta difícil compararla con otras Incluso de marcas Porque realmente es bien diferente No es muy seca Pero tampoco es arenosa Hace muy bien su trabajo Cubre Puede hacer capa En fin Realmente me encantó Ahora voy a estar utilizando esta esponjita Que es súper súper dura No es para poner base Pero sí para hacer un press De lo que es el polvo suelto Así que si te gusta hacer baking Y quieres evitar reguero de polvo Esta esponjita dura Te va a ayudar mucho también Sé que la base se me ve algo media rojita Pero al final realmente el resultado me gusta Simplemente estoy probando esta base No tengo el color mío exacto Pero realmente la base me encanta A pesar de que se ve un poquitito roja Me gusta como termina el look al final También utilicé esta paleta de colorina Lo que es de blush y bronzer Y ya que tenemos la piel lista Vamos ahora a pasar para el escándalo de los ojos Que le dije Voy a utilizar la prebase de sombras de NYX Es la número 2 Tiene un poquitín de brillo Y la paleta de Morphe 35B Este tono brillosito Amarillo pollito Pero está bien bonito Así que me pareció bien navideño No quise poner verde como tal Y mi opción fue esta brillosa Ahora utilizando esta brocha de Luxie Este pincel Voy a marcar entonces Lo que es la cuenca del ojo Y verán como utilizo dos sombras Simplemente utilizo Esta sombra amarilla para el párpado móvil Y la sombra negra de Morphe Para hacer el restante De las sombras No utilizo color de transición Simplemente puse La base de colorina Un poco de polvo Y a poner sombras Y ven que verán ahora Como entonces Con este pincel Y otra brocha para difuminar Logro poder Tener ese difuminado Sin tener que utilizar Tanto color de transición Que realmente quería que Fuera bien negro No quería que quedara Tonos grises No quería que quedaran tonos Tipo quemadito Ni naranja Así que por eso Decidí dejarlo entonces Así que se fuera degradando El color con la brocha Poco a poco Así que difuminar A difuminar Y a difuminar Les recomiendo que cuando estén bregando Con el negro Y quieran tener un look Así súper fuerte O llamativo Luego que terminen De difuminar el negro Volver nuevamente A colocar un poquitito Más de negro En esa área Donde quieres resaltar Realmente el color Para que entonces Si se vea A ver Aquí vas a notar Que entonces Lo que se perdió Aquí ahora Sí se recupera Síganme en Twitter Síganme en Facebook Conéstate conmigo En todas las redes sociales Para más cositas así De maquillaje De belleza De pelo Y todas esas ocurrencias Que o me salen a mí O me preguntan ustedes Ok Para el liner Estoy utilizando El black liner De Chris Matic No está disponible Ahora mismo Creo que Consideraré Hacerlo nuevamente Pero esta fórmula La creé especialmente Para mí Porque me gusta Trabajar y moldear Mucho el liner Y las fórmulas Que están en el mercado Se secan rápido Y pues eso No me gusta Y solamente apliqué Un poquitín De brillo Ahora para los labios Voy a utilizar De Balm Estos labiales Me encantan Porque sí pigmentan Son bellos Los colores Pero el olor Y la sensación Que dejan en los labios Me encanta Es una mezclita De chocolate con menta Es un saborcito Un olorcito Bien bien rico Que de verdad Me tiene encantada Si has probado Estos labiales De Balm Y hay otro Que te gusta más Déjamelo saber En la cajita De descripción Porque me interesaría Probarlos De verdad que sí Entonces Ya para terminar Este look Navideño Vamos entonces A limpiar Lo que son Las comisuras De los labios Para que esa sonrisa Quede bella Y esta máscara De Tarte Es la primera Que pruebo De ellos realmente Y me gusta Porque logro El acabado En las pestañas Que quiero Pero rápido Y no es pesada Así que para mí Eso es un plus Definitivamente Yo creo que sí Esta me la voy a comprar Vamos entonces A dar este toquecito De brillo Antes de pasar Entonces Para la segunda Parte de este video Que espero les guste Porque es bien navideño Y tiene pintura Ya aquí tengo un rectángulo Tengo las hojitas marcadas Utilicé Un lápiz De Wet n Wild Y la prebase De NYX Para hacer la vela Ahora pongo Un poquito de oscuridad Un poquito de luz Y estoy utilizando También una brocha De NYX Este liner También es de NYX Que me encanta Para dar detalles Me fascina muchísimo Marco el borde De la hojita La sombra Que Que le damos aquí Marcamos las pullitas Un poquitito Para que se defina Mejor la hoja Y esto realmente Me pareció Bien navideño Me pareció Que si era sencillo Allá en mis tiempos Cuando hacía muchas uñas En la época de navidad Pintaba mucho Esta velita Con sus hojitas En las uñitas De De mis clientas Allá Para eso Para eso De cuando era joven Así que Me trajo muchos buenos recuerdos Hacer este dibujo Pero esta vez En mi pecho Así que Fue para comenzar La celebración De navidades Y todo lo que Representa la navidad Para nosotros Ahora le voy a poner Entonces Oscuridad A la velita Poco a poco Retire el producto Para poder colocar Nuevamente Producto Pero esta vez Oscuro Para ir aplicando Y degradando De oscuro A claro Estoy utilizando Para esto Una brocha Deluxe Y La brocha De correctores Y ahora Con esta de NYX Voy a marcar Lo que es La velita derretida Y un poquito De sombra Para que se vea Que se está derritiendo Vamos ahora A crear Esa Llamita Ese fuego Y nada Simplemente Jugué con Un poquitito De naranja Amarillo Y un poquitito De destello Le ponemos Un poquito De brillo Entonces Le vamos a poner Más brillo Más brillito Claro Este brillo Es de NYX Son unos liners Están en dorado En rosa En lila En azul En verde hermoso Que para navidad Está bellísimo De verdad Que son Bien 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 Bonitos Y nada Esto le va a dar Ese toque Efectivo A esta velita Espero que Les haya gustado Este look Fue de verdad Que con mucho Amor Para todos ustedes Y los dejo Con un hermoso Mensaje Espero se suscriban Al canal Y los veo En otro video Gracias